Tú sabes que todo lo que brilla es por ti Y sabes que mis días son tan grises sin ti Mis labios cantan que tú regreses Que mines mi vida y me hagas muy feliz Mis labios cantan que vuelvas aquí El sol no va a estar Ven y brilla en mí Tú sabes... Que el mundo se me apaga sin ti Quiero saber si tus noches hablan solas por mí Mis labios cantan que tú regreses Que dibujes mi vida y lo hagas revivir Mis labios cantan que vuelvas aquí El sol no va a estar Ven y brilla en mí Los días hacen largos cuando uno más espera El tiempo corre siempre pero a mitad de vuelta Te necesito aquí sonriendo con tu cara bella No aguanto más no verte y tenerte en mis sueños Mis labios cantan Que vengas por ti Que vengas por ti El sol no va a estar Ven y brilla en mí Vengas por ti Vengas por ti No aguanto más te fra, así es que tú regresas a mí Gracias.